Saludarlos, felicitarlos a todos los periodistas y periodistas de su día y bueno, finalmente recordar con honra y honor a Rodolfo Walsh, a todos los periodistas desaparecidos Bueno, ustedes saben, hemos convocado un paro nacional con movilizaciones en todo el país con alrededor de 100 cortes de ruta y puente en toda la República Argentina para el día de mañana luego de un proceso de más de 500 asambleas que durante dos meses llevamos a cabo a lo largo y a lo ancho de la Argentina y más de 100 plenarios delegados, esta central resolvió con la participación mayoritaria de sus afiliados y afiliadas, no solo de la conducción, sino, insisto, de sus afiliados y afiliadas la convocatoria a este paro nacional en exigencia de la inmediata eliminación del impuesto a la ganancia sobre el salario de los convencionados el tema de eliminación de los topes en las asignaciones familiares y unificación de las asignaciones familiares y aumento en 300 pesos para todos los sitios de los argentinos menores de 18 años el reclamo de que haya paritaria sin techo el reclamo de un salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos para cada jefe o jefa de hogar y el reclamo de que los planes sociales y la jubilación mínima sean igual al salario mínimo vital y móvil, entre otras cosas obviamente a esto se suma la reivindicación histórica que hemos llevado adelante desde la CTA conjuntamente con Barrio de Pie, con el movimiento de Teresa Vive la corriente clasista combativa y otros sectores del campo popular que es nuestra lucha contra la ley antiterrorista nuestro rechazo a la mega minería, a cielo abierto y al proyecto extraterrestre de este gobierno que está depredando el medio ambiente en varias provincias de nuestro país así que bueno, la razón de ello es que hemos resuelto esta medida nacional y en esta medida nacional, como ustedes saben es una de las formas de esta central de estar en la calle es previo a la concentración principal de aquí en Buenos Aires que va a ser a las 14 horas en la avenida de mayo y 9 de julio para marchar hacia la plaza de mayo donde alrededor de las 15 va a ser el acto principal previo a eso va a haber corte de los accesos principales a la ciudad de Buenos Aires que ustedes tienen detallado en el mapa que les hemos repartido a quien no les hemos dado todavía se les entregará en minutos más pero para destacar algunos de los más importantes menciono por ejemplo el puente de La Quiaca-Villazón en el norte de la Argentina el puente de resistencia corriente en la zona del litoral el puente del túnel subfluvial en la zona de Santa Fe y Paraná el puente de Chipo Electro y Río Negro para dar algunos de los puentes que van a estar cortados en el día de mañana y otros aquí en el Gran Buenos Aires que son el acceso oeste a la altura del cruce de la ruta 5 con la ruta 7 en Luján el acceso oeste a la altura de la avenida Vergara por el hospital Posadas por ahí va a estar cortado va a estar cortada la autopista Riccieli va a estar cortada la Panamericana va a estar cortado el puente Poirredor el puente Saavedra la avenida Gran Paz y Constituyente para algunos datos para que ustedes conozcan y bueno, después puedan darle a través de los medios que representan darle a conocer a toda la reunión pública mañana va a ser un día complicado para transitar por la ciudad de Buenos Aires por varias provincias del país por motivo de este par de movilización